Bien, pues continuamos en la premiación de la Copa Mundialito, Bull City, con otro de los equipos finalistas de la U9. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Maquinitas! Esas son las invencibles maquinitas de mesa. Felicidades, pues, de parte de GoCampeones.com. Otra vez, ¿cómo se llama el equipo? ¡Maquinitas! Gracias. ¡Puro mesa!